Todo el mundo una mano arriba Izquierda Derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha The roof, the roof is on fire And for all the leaders, leaders, leaders For all the leaders Sigueme, siguen otra vez mi gente Porque nos vamos para España, ya tú sabes El festival Love The Night Team En Madrid, este sábado 18 Y FEMA Madrid, voy a estar representando A Cuba, a la música dance Y vamos a estar con los principales exponentes De la música de los 90 Así que este es un festival bien importante Espero que toda la gente de España no se lo pierdan Y vamos a estar transmitiendo en vivo Ya tú sabes, por el canal Progresando en USA con Eduardo Quintana Estaremos dándole las mejores imágenes Que te puedes imaginar Guache Guaracha, ahí nada más The leader is back Juno Y abajo Arriba Y abajo Todo el mundo una mano arriba ¿Qué pasó mi gente? Por aquí también va a ver el SBS Enviándoles un gran abrazo A todos los seguidores del canal Progresando en USA con Eduardo Quintana Y nada, informarles que nos vamos para España esta noche Estaremos arribando a Madrid Para participar en el concierto más importante La música dance De los años 90 Que se va a celebrar este sábado En IFEMA Madrid Y el 24 estamos en Barcelona Así que Guache Guaracha No se lo pierdan Estaremos mandándole las premisas Así que no se lo pierdan Y sígueme Que the leader is back Ahí nada más Guacha y Guaracha Otra vez Ja 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 Solo una mano arriba Nos vamos a la izquierda Y a la derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Left Right Izquierda Derecha Left Right Izquierda Derecha Left Ja ja Arriba caballero Junto a la pista Que llegaron los locos Pa' poner estos sabrosos Arriba Todo el mundo Yeah Todos preparados Junto a la pista Y vamos a gozar Yeah Yeah You I I I I I I I Gracias por ver el video.